Música Seguimos acá en el Sagrado Corazón y estamos con una de las vecinas del barrio Hoy vengo a contar un poco como es el tema del comedor en la escuela que antes, el año pasado se daba a todos los nenes y este año se redució, se redució a 90 chicos y hay muchas familias que no pueden ir a, o sea que no pueden comer los nenes Yo tengo 9 chicos y en mi caso yo no puedo darles a todos o sea mi marido no tiene trabajo y yo tengo que hacerme, o sea fijarme si ellos pueden comer ahí Y mirá, el colegio tiene un cupo de 300 chicos para el comedor El cupo que le dio el Estado es de, o sea, antes le daba 190 ahora le dan 90, es el cupo para darle el comedor a esos chicos son 300 chicos que van a comer el comedor de la escuela pero solamente hay cupo para 90 Los demás tienen que comer en sus casas y el que no tiene, no sé Ahí pasaba la voz de Dora Cabanillas que nos estaba contando un poco la realidad que están viviendo los vecinos y las vecinas en función del comedor que funciona en la escuela número 72 con el recorte que hubo en los alimentos para los niños y niñas que asisten Y esto fue todo por hoy y nos vemos en la próxima de Corresponsables Barriales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!